Bueno, antes de comenzar, cada uno de los que esté escuchando esta conferencia, nosotros queremos desde aquí transmitirles que estas charlas están diseñadas para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Siempre consulte con su profesional de salud. O sea, acá damos orientaciones generales y ustedes, después cada uno, obviamente van a ir viendo a lo largo de la charla que los casos individuales deben consultar. Bueno, nosotros hemos sido creados para cuidar nuestra digestión. Nuestro Dios, cuando nos ha creado, en la Biblia, en Génesis 1.29, dice claramente de qué manera nosotros deberíamos, digamos, manifestar o tener nuestra dieta. El hombre fue creado para tener una dieta a base de vegetales. En un primer momento, frutas y semillas y luego se introdujo en la dieta humana las plantas verdes y todo el producto de lo que es del campo, lo sembrado. Semillas, legumbres y también, obviamente, las frutas y las semillas que estaban dentro de la dieta. Por lo tanto, una dieta que incorpore el grupo de los cereales, el grupo de las legumbres, los vegetales verdes, las frutas, sí, y también las semillas, digamos, incorporando en este grupo también a las oleaginosas, ¿no? Nueces, almendras, etcétera. Es una dieta completa y variada, ¿sí? Entonces, es la forma en la que nosotros, si observamos esto, vamos a tener una mejor salud. En Génesis 2.15, también nos dice que el hombre fue creado para trabajar la tierra, ¿sí? En un primer momento, él fue puesto en un huerto para cuidarlo y labrarlo, ¿sí? Este, otra forma de cuidar nuestra digestión es a través de la actividad física. Lo ideal es en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, el que tenga la posibilidad o el que no, pero quiera, procure hacerlo al aire libre y qué mejor que hacerlo cultivando la tierra. En Proverbios 3, los versículos 5 al 8, dice que si obedecemos a Dios en sus consejos, va a traernos también sanidad por completo, ¿sí? Si nosotros dejamos de lado nuestras propias ideas y le hacemos caso a él, buscamos a ver cuál es la manera ideal en la que podemos cuidar nuestro cuerpo, y eso está en su palabra, entonces, de esa manera vamos a tener sanidad para nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra mente y también, este, bueno, nuestro organismo por completo, ¿sí? Entonces, yendo a esta introducción, viendo que es lo ideal para nosotros, vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado en el ser humano por no seguir estos consejos, o sea, tomar una dieta de la manera quizá del consumo que más me gusta, o también siguiendo intereses económicos, sin pensar en la salud de la población, se llegó a algo que hoy en día es una epidemia y es la causa de la gran mayoría de las enfermedades, que se llama el síndrome de intestino permeable. Bueno, ¿y qué es el intestino permeable? El intestino permeable es una condición en la que se, digamos, aparecen o se desarrollan espacios entre las células que normalmente recubren el intestino, que son los llamados enterocitos. Estas células normalmente están unidas unas con otras y son las que, digamos, absorben los nutrientes desde el intestino hacia la sangre. Pero cuando hay espacios entre estas células, hay muchas moléculas que atraviesan desde la luz del intestino hacia la sangre, la mucosa del intestino, sin ningún tipo de, digamos, evaluación, ¿sí? Pasan directamente y muchas de estas sustancias, vamos a ver, traen problemas. Ustedes pueden ver que está relacionado el intestino permeable con enfermedades como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad, digamos, de tipo más bien autoinmune que afecta el intestino, ¿sí? Provocando úlceras, abscesos y también la enfermedad celíaca, ¿sí? Pero vamos a ver que hay muchísimas otras enfermedades que normalmente no se asocian con problemas intestinales y que tienen su origen en el intestino permeable. Ustedes pueden ver en la siguiente imagen, van a ver, ¿sí? Acá está bien esquematizado de una manera muy fácil de entender. Van a ver células unidas entre sí, que es lo normal, ¿sí? Que estén unidas y después van a ver otras células que están como si fueran rotas las uniones y a través de esas separaciones pueden atravesar, por ejemplo, el gluten, microorganismos que son dañinos para nuestro cuerpo, toxinas, fármacos o también pueden ser sustancias alimenticias no digeridas. Estas pasan a la sangre directamente porque lo que tenemos del otro lado de la mucosa intestinal es nuestra corriente sanguínea y el cuerpo entonces va a generar una respuesta inmune, o sea, se va a defender contra estas sustancias que son dañinas. Esta respuesta inmune va a traer autoinmunidad y van a aparecer muchas enfermedades porque nuestro cuerpo se empieza a autoagredir, intolerancia a alimentos que quizá antes no nos caían mal, no nos generaban problemas. Pueden aparecer también enfermedades neurológicas, como también vamos a ver, y también lo que se llama inflamación sistémica, que puede desencadenar enfermedades malignas y también, bueno, estas enfermedades de tipo autoinmunitario y la mala absorción, o sea, también podemos tener problemas similares o del tipo de la celiaquía, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la mucosa permeable? O sea, ¿qué va a pasar cuando me ocurre esto de que las células de los intestinos se abren? ¿Y por qué pasa esto? Ahora lo vamos a ver. Cuando la mucosa del intestino se vuelve permeable, partículas de alimento atraviesan la mucosa intestinal y se van a detectar como extrañas, o sea, el sistema de defensas, como vimos en la imagen anterior, se defiende, empieza a haber inflamación, esa inflamación daña más la mucosa del intestino, o sea, se hace más poroso, pasan más partículas y eso reinicia el ciclo, o sea, es algo que no para, ¿sí? Porque al pasar sustancias se produce inflamación, eso me produce más poros en los intestinos, en las células de los intestinos, pasan más sustancias y así se reinicia el ciclo. Esto provoca reacciones de tipo alérgicas en el cuerpo, ¿sí? Es una de las cosas que ocurre. Y esta condición va a permitir también que pasen, como vimos, microorganismos, toxinas, residuos de la digestión y que órgano se va a ver afectado más el hígado. El hígado va a trabajar más porque va a tener más tóxicos que eliminar y eso sobrecarga su trabajo y entonces nuestro hígado también se ve dañado. ¿Qué va a ocurrir también? Al comer, seguimos hablando de los efectos de la mucosa permeable. Al comer los alimentos parcialmente digeridos, todas estas toxinas, virus, levaduras y bacterias van a tener la oportunidad de pasar a través del intestino y acceder al torrente sanguíneo, ¿sí? Eso va a traer problemas, va a traer enfermedades infecciosas, ¿sí? Quizá anginas de repetición, otitis, neumonías, un montón de enfermedades en la piel también infecciosas que nosotros las asociamos solamente con entrada a través de la piel o de las vías respiratorias, pero pueden tener su origen en los intestinos, infecciones urinarias, etcétera. Las microvellosidades, que son como los pelitos que están sobre estas células intestinales, no pueden cumplir su tarea de absorber correctamente los nutrientes y se producen cuadros de mala absorción, o sea, me puedo empezar a comportar como una persona celíaca, ¿sí? No absorbo bien los nutrientes, tengo deficiencias de vitaminas, etcétera. Y la digestión se empieza a deteriorar. Aparece inflamación, reacciones alérgicas también en respuesta a estas toxinas que van ingresando. Entonces, ¿a qué va a dar origen la inflamación? ¿Sí? O sea, se inflaman mis intestinos por acción de todas estas toxinas, microorganismos, alimentos mal digeridos. Se empieza a inflamar el intestino y eso va a dar origen a enfermedades porque mi cuerpo empieza a reaccionar contra ellas, se inflama y aparecen alergias. Puedo tener alergias respiratorias, enfermedades como el asma, ¿sí? Puedo tener enfermedades alérgicas en la piel, dermatitis o lo que se conoce también, eczematópicos, ¿sí? Que es otra forma de nombrar a las dermatitis. Puedo tener rinitis alérgica, ¿sí? Todo tipo de enfermedades alérgicas, urticarias, repetición, que es algo muy común también. Pueden aparecer enfermedades neurológicas como el Alzheimer, porque dijimos que estas toxinas pueden dañar las neuronas, ¿sí? Las células nerviosas. Puede aparecer también Parkinson, ¿sí? Autismo. Anemia, porque dijimos que no absorbemos bien los nutrientes. Enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo se empieza a dañar a sí mismo. Puede dañar las articulaciones, la piel, los riñones, las mucosas, y entonces aparecen enfermedades como la artritis, el lupus, el siogren, la esclerodermia, etcétera, ¿sí? Enfermedad mixta del tejido conectivo. Tenemos muchas enfermedades que son de tipo autoinmunitaria y tienen su origen en este tipo de trastornos a nivel intestinal. Y la enfermedad tiroidea, ¿sí? Que puede ser de forma autoinmune, como cuando aparecen anticuerpos, en lo que se llama tiroiditis, o si no, también la forma en la que la glándula empieza a dejar de funcionar o funciona en exceso, ¿sí? Entonces, esto también ocurre y tiene su inicio en los intestinos. El síndrome del túnel carpeano, porque las células se empiezan de nuestros ligamentos, tendones y demás que recubren el nervio a nivel de la muñeca, ¿sí? Que trae este tipo de trastorno, el síndrome del túnel carpeano, se empieza por la inflamación sistémica también a afectarse, ¿sí? Puede aparecer celiaquía, puede aparecer la enfermedad de Crohn, que ya la nombramos, hasta pueden haber enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, bueno, el eczema que lo nombramos, fibromialgia y la fibrosis. Fibrosis es la formación de tejido conectivo de forma anómala, ¿sí? O sea, en lugares en los que no tendría que cicatrizarse. Es como que aparezcan cicatrices en lugares en los cuales no deberían formarse una cicatriz de colágeno, ¿sí? Esto por nombrar algunas, hay muchísimas otras más y vamos a ir viendo, pero fíjense todas las enfermedades que se asocian con problemas intestinales, ¿sí? Con que mi digestión no sea adecuada. ¿Cómo sé que mi intestino está funcionando normalmente? Bueno, hay cosas básicas que ustedes pueden evaluar, ¿sí? Que van a ayudarlos a notar si realmente están teniendo una buena digestión o no. Las evacuaciones van a ser formadas, o sea, cuando uno va de cuerpo, si las heces tienen que ser formadas, ¿sí? Con forma, sin realizar esfuerzo para evacuarlas y como mínimo de dos a tres veces al día, ¿sí? Si yo tengo dos comidas importantes al día, debería evacuar por lo menos dos veces por día. El tránsito intestinal, o sea, si yo soy más bien de hábito estreñido o evacúo más veces de lo normal, tiene que ver también con la cantidad de fibra que tiene mi alimento. Si yo solamente como harinas refinadas, carnes, no consumo agua, mi tránsito intestinal va a ser muchísimo más lento. El tipo de alimento ingerido, como bien les había dicho, el estado del sistema nervioso, muchas veces un cuadro de depresión o de nerviosismo puede darme o constipación o algo similar a lo que se llama colon irritable, donde evacúo más veces de lo normal o heces sin forma, ¿sí? Eso podría ser también, aunque en el colon irritable también puedo tener heces más bien duras y un hábito constipado. Puedo ir variando. La actividad física, si hago actividad física y cuánta agua tomo al día. Todo eso va a condicionar mi funcionamiento intestinal normal. Un tránsito normal, o sea, desde que entra el alimento por la boca hasta que es eliminado, tarda alrededor de 15 a 18 horas. Ustedes pueden hacer la prueba consumiendo algún alimento que tiña las heces y evaluar cuánto tarda en salir. Sí, una cosa que se puede usar, un alimento, es la remolacha. Los desechos no deberían permanecer más de 20 horas en nuestro tubo digestivo, o sea, que lo que yo almuerzo lo debería evacuar como mínimo al otro día a la mañana, que no pasen más de 20 horas. Y luego de comer, no tener distensión abdominal o que aparezcan gases o eructos, porque todo eso habla de que mi digestión no es buena, ¿sí? Hay algo que no está terminando bien esa digestión. Tiene que ver mucho también cómo yo mastico mis alimentos, si tomo agua o alguna bebida con las comidas. Todo eso va a retrasar la digestión, va a diluir los jugos gástricos, si como apurado o estoy nervioso, si como más cantidad de la que debería comer. Todo eso también altera la digestión, ¿sí? Y puede hacer que quizá consuma alimentos saludables, pero que finalmente la digestión no sea la adecuada, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes pueden ver un video que se llama ¿Qué comer y cómo comer? Donde ahí se habla de todas estas reglas importantes que más o menos las he resumido en estas pocas palabras, ¿sí? Pero que vamos a ir dando algunas pautas, seguir dando algunas pautas acá en este tema. La flora intestinal tiene un equilibrio, ¿sí? Lo nombramos al comienzo. Si ese equilibrio no se mantiene, entonces van a empezar a aparecer problemas. Y puede aparecer permeabilidad intestinal. Entonces vamos a ir viendo, ya vimos normalmente cómo tiene que ser mi digestión, cómo debería funcionar, cada cuánto tengo que evacuar, cómo tienen que ser mis heces, para yo ir notando si realmente mi digestión está siendo adecuada o no. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede causar el intestino permeable, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente tenemos una flora que está en equilibrio, ¿sí? Saludable, en gran cantidad. La flora saludable, perdón, es la que está en mayor cantidad. Y la flora que se la conoce como patógena, que no quiere decir que es porque sea dañina en sí misma, sino que si está en exceso, se puede transformar en patógena, ¿sí? Se la llama así y tiene que estar en menor cantidad. Y la candida albicans, que es un hongo benéfico, a menos que se altere, como vamos a ver un poquito más adelante, también forma parte de la flora intestinal, ¿sí? Entonces, yo puedo tener dos tipos de flora. Una flora fermentativa o una flora que sea putrefactiva. Si mi dieta es una dieta, como nombramos al comienzo, basada en vegetales, frutas, legumbres, cereales y semillas, va a ser una dieta que va a ayudar a que mi flora sea de tipo fermentativa. O sea que voy a poder absorber normalmente los nutrientes y completar la digestión de los alimentos. Esta flora contiene lactobacilos acidófilos y las llamadas bifidobacterias. La flora putrefactiva es una flora que se ve en personas que consumen más bien productos de origen animal, principalmente, obviamente, las carnes en todas sus formas y cereales, pero principalmente refinados, ¿sí? Todos los azúcares refinados o cereales refinados. Esta flora es más bien de tipo putrefactiva. Por lo tanto, no obtengo todos los nutrientes de ese alimento, sino que los descompone. Esta flora tiende a pudrir el alimento y, obviamente, tenemos mayores carencias. Entonces, aparecen sustancias como la cadaverina, la putresina y bacterias como el estafilococo, los streptococos, Echerichia coli, que son todas bacterias, más bien, que pueden traernos problemas cuando están en exceso, ¿sí? Recuerden que cuando la membrana del intestino está permeable, pueden pasar estas bacterias y traer enfermedades. Si nuestra flora es putrefactiva, no vamos a absorber vitaminas ni minerales si probablemente tengamos más deficiencias, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la flora intestinal? Normalmente, estas bacterias, ya sean benéficas o las que se llaman patógenas en menor cantidad, que tienen que estar cuando está todo equilibrado, favorece la digestión de las fibras, vegetales, promueve la síntesis de vitaminas, la vitamina K, las del complejo B, entre ellas la B12 y la biotina. Hace de defensa y de barrera, controlando la proliferación de agentes que son patógenos, ¿sí? Externos, virus, bacterias, parásitos. Lo que hacen es impedir que estos, todos estos gérmenes aparezcan. Previenen el cáncer de colon y fabrican nuestros propios antibióticos y además regulan la motilidad del intestino, ¿sí? O sea, si mi flora no está equilibrada, puedo tener un hábito constipado o tener un hábito más bien de heces no formadas o de tipo diarreicas, ¿sí? Que entonces puede desencadenar el intestino permeable. Ya más o menos hemos nombrado varias cosas, pero entre ellas, en la alimentación puede ser la ingesta de alcohol, el consumo de gluten, especialmente harinas refinadas y, digamos, parcialmente fermentadas o leudadas. Que vamos a ver más adelante de qué forma es más saludable preparar las harinas para tener un pan más saludable, ¿sí? Pero el consumo de gluten hoy en día es principalmente a partir de harinas refinadas y puede traer intestino permeable. Caseína, la caseína es la principal proteína de la leche. Alimentos procesados, los azúcares, comidas rápidas, carnes, bueno, y lácteos en general. De los medicamentos pueden ser los corticoides, el uso de antibióticos, vamos a ver que estos dos alteran nuestra flora y hacen que sobrecresca ese hongo que nombramos que es la cándida. Antíacidos, xenobióticos y analgésicos. Infecciones por bacterias como el helicobacter pylori o crecimiento excesivo de levaduras o bacterias e infecciones virales o parasitarias. En cuanto a situaciones muchas veces emocionales, el estrés aumenta el cortisol, aumentan unas sustancias llamadas catecolaminas y eso hace que el intestino se vuelva permeable. A nivel hormonal, las enfermedades de la tiroides, progesterona, estradiol, testosterona, que son las hormonas ya sean femeninas o masculinas. Y a nivel neurológico puede haber un traumatismo cerebral, un derrame, neurodegeneración. Y a nivel metabólico, productos finales como los glicosilados, que son los productos finales del metabolismo del azúcar. La inflamación intestinal o la autoinmunidad. O sea, el intestino permeable, como yo les dije al comienzo, comienza con una inflamación externa, un daño, que luego se va a perpetuar. Entonces, se produjo la enfermedad del intestino porque estaba dañada la tiroides o la tiroides se dañó porque mi intestino se inflamó y comenzó a hacerse permeable. Bueno, es un círculo, ¿sí? Comienza a dañarse el intestino, se empiezan a volver permeables la membrana mucosa por la dieta, el uso de medicamentos y eso va a llevar a que todas esas sustancias produzcan una inflamación sistémica y repercutan en alguna parte de mi organismo dependiendo de mi genética, ¿sí? Si yo tengo la información genética para desarrollar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, esa inflamación sistémica va a hacer que mi cuerpo termine desarrollando esa enfermedad. ¿Se entiende? Y a su vez, una vez que ya se estableció ese problema, se vuelve un círculo vicioso porque también ese estado de hipofunción o hiperfunción de la tiroides hace que mi intestino no funcione bien y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? ¿Qué elementos de la dieta pueden favorecer lo que se llama síndrome de intestino permeable? Nombramos la mayoría, pero quiero hacer hincapié en la gliadina del gluten, que especialmente esto, como les dije, es en los panificados sin fermentación de masa madre, eso es lo más común, el cuerpo forma anticuerpos contra la gliadina, que es la proteína del trigo, y luego se produce un severo daño de las vellosidades de las células intestinales. Cuando hay intestino permeable, durante un tiempo hay que dejar de consumir gluten, ¿sí? Hasta que esta condición se restablezca. Cuando esta condición se restablece, la mejor forma de reintroducir el gluten es con harinas integrales, orgánicas y con panificados de masa madre. Si yo vuelvo a introducir el gluten de la forma convencional, con harinas refinadas, probablemente vuelva a tener el mismo problema, ¿sí? El azúcar es otro problema también para este tipo de enfermedad. Altera el equilibrio de la flora intestinal, el azúcar disminuye muchísimo el funcionamiento de las bacterias, las reduce, a tal punto que también disminuye el funcionamiento de nuestras células de defensa. Entonces, eso hace que se dañe más la mucosa intestinal y se haga más permeable. Esto ocurre con los azúcares refinados y la fructosa. La fructosa proviene, tenemos productos industrializados como el jarabe de maíz, que es uno de los endulzantes más económicos y que está trayendo más problemas a la salud. Pero cuando se establece el intestino permeable, se debe prescindir de todo tipo de azúcar, ¿sí? Hacer una dieta basada más bien en vegetales, en verduras, ¿sí? Y no en frutas que también nos van a aportar fructosa. Y al haber ese desequilibrio en la flora, uno debe dejar de consumir un tiempo todo tipo de azúcares, ya sean dañinos como benéficos, ¿sí? Hasta que se restablece el equilibrio. Ahora eso lo vamos a ver. Y también cuando hay excesos o deficiencias. Quizás yo puedo tener una dieta muy saludable con productos saludables, pero me gusta mucho algún tipo de alimento y lo consumo en exceso. Entonces, eso también me puede traer inconvenientes. Si exceso de proteínas, si consumo muchos frutos secos, les doy un ejemplo, o muchas semillas, consumo más vegetales que cereales, o sea, no tengo un equilibrio. Al no tener un equilibrio en mi dieta, consumo o me gusta más la fruta y como muchas frutas. Entonces, todo ese desequilibrio en mi dieta también va a desequilibrar mi flora, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué síntomas van a aparecer cuando la persona ya tiene un intestino permeable, ¿sí? Puede aparecer fatiga crónica, por eso la fibromialgia, que es una enfermedad que hoy en día sufren muchas personas, que quizás no tiene un diagnóstico o a veces se lo tilda de algún problema de tipo psicológico o psiquiátrico, realmente tiene su origen o muy probablemente sea a nivel intestinal. Entonces, puede mejorar si uno equilibra la flora. Los dolores articulares, musculares o abdominales, ¿sí? Hablando de forma individual o cuando es algo más generalizado en lo que se llama fibromialgia. Agresividad, ansiedad, intolerancia a ciertos alimentos, infecciones hepáticas o diarrea o constipación, fiebres de origen desconocido, ¿sí? Cuadros febriles que desaparecen solos y no se encuentra ninguna causa, que eso es muy común que pase en los niños. Migrañas, baja inmunidad, constantemente infecciones, enfermedades frecuentes. Eso es porque al estar permeable el intestino pasan virus y bacterias que normalmente serían atacados por nuestro sistema de defensa intestinal y quedarían neutralizados. Y también la reducida tolerancia a alguna actividad física, ¿sí? O ejercicios o actividad que demande fuerza física, ¿sí? En personas con permeabilidad intestinal es muy común encontrar lo siguiente. Carencia de enzimas, por lo tanto las digestiones no son buenas, ¿sí? Las enzimas son necesarias para poder terminar la digestión de los alimentos. Entonces, cuando hay carencias de enzimas, se vuelve más difícil la digestión de los alimentos. Deficiencia de inmunoglobulina A, que es la, digamos, el anticuerpo que nos defiende a nivel de los intestinos. Y es muy común hoy en día ver deficiencia. ¿Esto por qué? Porque se agota nuestro sistema de defensa de estar constantemente luchando contra sustancias que le son extrañas y aparecen las deficiencias. Exceso de inmunocomplejos, esto, digamos, se forman por, se destruyen tejidos, células, por este, digamos, esta inflamación generalizada que hay, por estar expuestos a sustancias que son externas a nosotros y extrañas. Y esto se transforma en lo que sería un estado de inflamación sistémica, ¿sí? Y como consecuencia de la mala digestión y de la baja absorción de nutrientes, aparecen déficits nutricionales. Pueden aparecer tanto por acumulación de alimentos no digeridos como por carencia, o sea, no absorbo bien los nutrientes, ¿sí? Entonces puede aparecer una persona vegetariana que es anémica, o quizá alguien que no era vegetariano, de golpe, bueno, toma la decisión de hacerse vegetariano y empieza a ser una dieta equilibrada, saludable, pero empiezan a aparecer deficiencias. ¿Esto por qué? Porque su dieta anterior produjo permeabilidad intestinal y eso llevó a que el estado, al no estar equilibrada su función intestinal, permita que no absorba bien los nutrientes, ¿sí? Entonces tiene deficiencia de B12, deficiencia en la absorción del hierro, o quizá otros minerales o vitaminas que le traen trastornos en la piel, o, bueno, múltiples problemas que puedan llegar a tener, dependen de que su funcionamiento intestinal no se equilibro nunca, ¿sí? O sea, comencé una dieta saludable, pero debo equilibrar el funcionamiento del intestino, ¿sí? Y quizá deba hacer primero algún tipo de dieta para lograr ese equilibrio, ese equilibrio, perdón, con quizá uso de algún suplemento o alguna planta medicinal que no va a ser igual para todos, esto hay que ver los casos individuales, y eso va a llevar entonces a que ya restituida la función del intestino, yo pueda hacer una dieta equilibrada, saludable y sin carencias, ¿sí? Pero eso explica un poquito por qué muchas personas que toman un cambio en su alimentación no se explican por qué tienen deficiencias o por qué aparecen ciertos problemas y tiene que ver con esto, ¿sí? Y un síntoma claro, así bien claro de intestino permeable es el de una persona que deja de consumir un alimento porque le provoca intolerancia, supongamos el gluten, ¿no? Lo deja de consumir, pero luego empiezan a aparecer intolerancia a otros alimentos que antes no le provocaban síntomas y comienzan a provocarle intolerancias o alergias, ¿sí? Cualquier alimento de uso frecuente, al ser mal digerido, va a traer problemas. Entonces, hay personas que dicen, yo era alérgica al chocolate, dejé de consumir chocolate y ahora empecé a tener problemas de vuelta, me aparecen alergias en la piel, urticarias y no entiendo por qué, porque yo ya había dejado ese alimento. Entonces, esto se debe a esta constante permeabilidad y pasaje de sustancias a través del intestino. Entonces, la persona constantemente va a tener problemas de intolerancias y alergias alimentarias hasta que no se sellen esas uniones entre el intestino, ¿sí? Entre las células de la mucosa intestinal. Y acá entra una amiga, o quizá puede ser una enemiga, ¿sí? Que es la cándida. La cándida es una levadura, ¿sí? Que vive normalmente en nuestro intestino. La nombramos al comienzo cuando hablamos un poquito de la flora y cómo está compuesta. Pero ella normalmente está ahí para cumplir una función, si no es una enemiga nuestra al comienzo. Por el contrario, ella normalmente tapiza las mucosas o vive en la mucosa intestinal, en las mucosas genitales, en la mujer, por ejemplo, a nivel vaginal. Y su función es absorber metales pesados, ayuda a digerir carbohidratos que están mal digeridos y mantiene nuestro pH, que es ese equilibrio de acidez y alcalinidad, a nivel del intestino y a nivel vaginal. Por lo tanto, ella cumple una función normalmente, ¿sí? Es una levadura benéfica. Pero puede, ante algunas situaciones en particular, mutar, crecer y mutar, o sea, cambiar de forma. Deja de ser una levadura y se transforma en un hongo. Cuando se transforma en hongo, que es el micelio, empieza a introducir sus, digamos, raíces a través de las células de la mucosa intestinal y empieza a formar brechas y agujeritos, ¿sí? Esas permeabilidades pueden ser producidas por la cándida. También esto ocurre por el sobrecrecimiento de bacterias patógenas, ¿sí? Que no lo dije al comienzo, pero también puede ocurrir. Entonces, vamos a ver qué cosas pueden hacer que la cándida crezca en exceso y traiga problemas a nivel intestinal. Esto se llama candidiasis crónica, ¿sí? Hoy en día se cree que de acá a unos años más va a ser una epidemia muy importante, o ya lo es, por el tipo de dieta que llevan el ser humano en general. La candidiasis crónica se define como una serie de síntomas que presenta a una persona afectada por una forma mutante de la cándida, que ya no es levadura, sino es un hongo, ¿sí? Y aparecen, por ejemplo, migrañas, síndrome premenstrual, los dolores, calambres que aparecen previo a la menstruación, problemas en las uñas, etc. O sea, hay una lista enorme de síntomas que puede padecer una persona desde depresión, ansiedad, dolores musculares o en puntos particulares del cuerpo, problemas digestivos, que muchas veces no se lo encuadra en ningún síndrome médico, pero el problema está en el sobrecrecimiento de este hongo a nivel intestinal. La cándida, entonces, provoca intestino permeable y fabrica sustancias tóxicas. Entre ellas, una de las más tóxicas que produce la cándida es el acetaldehído. El acetaldehído es un alcohol, o mejor dicho, es el metabolito, un metabolito hepático del alcohol, del etanol, que es tóxico y es un posible cancerígeno, ¿sí? O sea, es una sustancia que se forma normalmente por degradación del alcohol en el hígado y que en este caso la cándida directamente la fabrica y puede ser, además de muy tóxico para nuestro organismo, un posible cancerígeno. Por eso es que también van a escuchar muchos otros profesionales que relacionan la candidiasis, el crecimiento y la mutación de esta levadura en hongo con el cáncer, ¿sí? Por lo tanto, muchas de las cosas que vamos a nombrar acá para mejorar este estado de intestino permeable va a ayudar a una persona que esté padeciendo una enfermedad maligna, como el cáncer. Principalmente se desarrolla la cándida por exceso de azúcar e hidratos de carbono refinados en la dieta. Desequilibrio en la flora intestinal, mala masticación, el uso de antibióticos, anticonceptivos orales, corticoides, estrés y también la falta de nutrientes. Si mi dieta es pobre o entramos en esta mala digestión de los nutrientes y me faltan nutrientes o, por ejemplo, los alimentos que no son de cultivos orgánicos son muy pobres en nutrientes, entonces pueden llevar a que la cándida crezca y mute. Y llegando ya como hacia el final de esta charla, ¿cómo puedo prevenir y cómo puedo tratar el intestino permeable? Hay algunas cosas del estilo de vida que yo puedo ir mejorando para lograr evitar que aparezca este problema y si lo tengo, que es muy probable que la gran mayoría de la población lo esté padeciendo, por el estilo de dieta que llevamos, como nombrábamos al comienzo, estos consejos les van a servir muchísimo. Primero retirar mecanismos adversos como el estrés, exceso o falta de ejercicio también, falta de sueño, la desregulación del azúcar en la sangre, tener el azúcar en la sangre muy elevado, comportamientos sociales inadecuados, todo esto desencadena lo que se llama la respuesta al estrés. En lo que es la respuesta al estrés, a nivel de nuestro organismo, se eleva una sustancia que es el cortisol. El cortisol, a nivel intestinal, provoca una alteración en el funcionamiento de nuestra flora intestinal. Por lo tanto, es muy frecuente que aparezca permeabilidad en el intestino. Debemos restaurar mecanismos beneficiosos, como por ejemplo, generar condiciones de amor y aprecio, mantener una actitud positiva, hacer ejercicio apropiado, dormir las 8 horas diarias, en los momentos adecuados, previamente a la medianoche, lo ideal es entre las 9 y 10 de la noche, hasta dormir mis 8 horas hasta las 6, 7 de la mañana. Restablecer el equilibrio de azúcar en la sangre, facilitar interacciones sociales que me hagan bien, que sean saludables. Todo eso promueven los opiáceos naturales, se llaman. Un opiáceo son sustancias que dan bienestar, que eliminan la sensación de dolor, y dan alegría. Y empujan mis defensas, reduciendo la autoinmunidad. O sea, activan una vía de defensas que es la contraria a la que provoca inflamación. Es una vía antiinflamatoria. Entonces, todo lo que me genere bienestar, ayudando a otra persona, no estando siempre centrando la atención en mí misma, sino en los demás, en cómo puedo ayudar a otros, en cómo usar eso que a mí me gusta hacer y que me da alegría el don que tengo, que Dios me haya dado, ponerlo al servicio de otros. Pasar más tiempo con Dios, hablar con Él a través de la oración, y también estudiar su palabra. Son los consejos que yo les puedo dar a través de estas charlas para que también tengan una actitud más positiva. Estar en contacto con la naturaleza, trabajar con las plantas, tener su propia huerta, todo eso también le va a generar a ustedes mayor bienestar. Y van a estar exponiéndose al sol, respirando aire puro y haciendo actividad física. Y van a estar mejor predispuestos para el descanso a la noche. Entonces, fíjense todas las cosas que uno puede hacer para prevenir, desencadenar la respuesta al estrés y producir permeabilidad intestinal. En cuanto al apoyo alimenticio, en cuanto a cómo debo alimentarme para que no tenga este problema de permeabilidad intestinal o mejorarlo, hablamos de estabilizar el azúcar en la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Eliminar los alimentos que provocan autoinmunidad, como los nombramos al comienzo, que es el consumo de carnes, de lácteos, harinas refinadas, azúcares refinados, alcohol, tabaco, uso de medicamentos. Muchas veces los medicamentos deben ser utilizados en alguna situación, pero si uno ve que constantemente tiene que recurrir a los medicamentos porque tiene algún estado de enfermedad como el asma o infecciones recurrentes, buscar la causa. ¿Por qué ocurre esto? Para prevenirlo, ¿sí? Y entonces promuevo la integridad intestinal con la flora adecuada. Evitar el azúcar y la fructosa. Cuando hay permeabilidad intestinal, cuando hay alguno de estos problemas de digestión o ya establecida la enfermedad, como nombramos al comienzo, debo evitar el azúcar y la fructosa. Comer azúcar y fructosa en exceso distorsionará la relación entre las bacterias buenas y malas de su intestino, ya que sirve como un fertilizante o combustible de los patógenos, hongos y levaduras que inhiben negativamente la bacteria benéfica de su intestino. O sea, el azúcar, ya sea azúcar refinada o cuando ya hay un desequilibrio o consumo en exceso fructosa a partir de azúcares naturales, mucha fruta, mucha miel. La Biblia dice que la miel es buena, pero hay que consumirla en su dosis adecuada, en su justa medida y la ciencia lo confirma. Entonces, en este caso, se debe limitar el consumo, reducirlo y, si es posible, suspenderlo un tiempo. Y utilizar fermentados. En varias charlas hemos hablado de los beneficios que trae el uso de alimentos conocidos como probióticos naturales. O sea, que me van a estar aportando bacterias benéficas para equilibrar mi intestino que normalmente tiene más bacterias malas que buenas por mi dieta. Entonces, esta es una cita de la doctora Natalia Campbell, McBride, que es una médica neuróloga inglesa. Ella escribió un libro muy interesante que habla acerca de enfermedades neurológicas, especialmente el autismo, y la alimentación. Ella dice que los alimentos fermentados son esenciales, ya que proporcionan microbios probióticos en la mejor forma posible. Los alimentos fermentados llevarán los microbios probióticos hacia el final del tubo digestivo y la fermentación va a predigerir los alimentos, facilitándole la tarea a nuestro sistema digestivo. Es por eso que los alimentos fermentados son fácilmente digeridos por las personas con intestino dañado. La fermentación libera nutrientes de los alimentos, haciéndolos más biodisponibles para el cuerpo. Ahora vamos a ver qué alimentos fermentados son más saludables para nuestra dieta. Y cuando tenemos una flora saludable de bacterias en nuestro intestino, ello tiende a prevenir el síndrome de intestino permeable. O sea, usar fermentados ayuda a curar el intestino permeable y ayuda a prevenirlo. ¿Qué tipos de probióticos y prebióticos más saludables yo les puedo recomendar desde aquí? Un probiótico, dijimos, es el que aporta directamente las bacterias benéficas. Dentro de este grupo tenemos al kefir, que ahora vamos a contarles qué es. Y dentro de los prebióticos, o sea, alimentos fermentados de manera adecuada para que mi aparato digestivo lo pueda digerir mejor, están los alimentos ricos en fibras, como ser los cereales integrales, las legumbres, todos los panificados integrales, frutas, semillas, los alimentos que nombramos al comienzo. Y por otro lado está lo que se conoce como el pan de masa madre, que es una forma de leudar los granos integrales de una manera más saludable. Y que va a predigerir esa harina, va a consumir el gluten de una manera más saludable, y va a hacer que mi intestino esté menos expuesto a ese gluten. Entonces, primero, hablando del pan de masa madre, que ustedes después pueden ver videos sobre cómo se fabrica, cómo ustedes pueden hacer su propio pan de masa madre en nuestra página. El pan de masa madre es más nutritivo, es más fácil de digerir, se asimilan mejor los minerales, y se degrada mejor el gluten, como les estaba diciendo. Es un regulador de la flora intestinal, porque alimenta adecuadamente a mis bacterias benéficas, digiere los alimentos, y favorece la fabricación de vitaminas, como la B12, calcio y magnesio. Además, se conserva más tiempo que el pan normal, y se prepara a partir de un fermento natural, a partir del trigo, de la cebada, y agua, que va a llevar más tiempo de fermentación. Este pan no es un pan que se hace en dos horas. Tarda más en fermentarse, pero nos lleva más trabajo. Uno se debe organizar, preparar primero la masa madre, que se hace, como dijimos ahí, agua, y la harina, que puede, lo más tradicional es usar harina de trigo o de centeno. Pero también se puede hacer con harina sin gluten. Entonces, cuando ustedes preparan su masa madre, donde van a ir trabajando bacterias del ambiente, y de las manos, del que prepara, esa mezcla, luego con esa masa madre, hacen el pan. Ese sería su fermento. Y lo van a dejar más tiempo leudando. Entonces, en ese tiempo más prolongado de fermentación, se produce la digestión del grano, de esa harina, se predigiere el gluten, y se, digamos, hace más fácil la absorción de vitaminas y minerales del grano de harina integral, orgánica, no debe procurar usar ese tipo de harinas. Y de esa manera, la digestión de ese pan va a ser muchísimo más sencilla. Y muchas veces, hasta personas con intolerancias alimentarias pueden digerir mucho mejor este pan, que un pan leudado muy rápido, que no ha tenido este proceso de fermentación, en el cual se hace más fácil la digestión del grano, y también de la absorción de vitaminas y minerales. Las mismas bacterias que trabajan en esa harina fabrican también antibióticos, sustancias antifúngicas, o sea, que matan hongos, y de esa manera es un pan que dura más tiempo, y se mantiene más rico al pasar de los días. No se pone blando, ni chicloso, como a veces ocurre con las harinas refinadas, fermentadas rápidamente. Es un pan considerado pan prebiótico. El alimento ideal para nuestras bacterias. Y el kefir es un probiótico, porque me aporta directamente una gran cantidad de bacterias benéficas. Es un cultivo de bacterias similar al yogurt. En este caso intervienen bacterias como el lactobacillus K6. La fermentación es lactoalcohólica, y cambia mi flora, que es de tipo putrefactiva, a fermentativa, que vimos que es la más beneficiosa. Desintoxica mi organismo, estimula las defensas naturales que necesito, porque en general cuando estamos hablando de un intestino permeable, las defensas empiezan a disminuir. Acuérdense que la inmunoglobulina, que yo les nombré, es muy común que esté baja, porque faltan mis defensas naturales. Favorece la digestión, mejora el estreñimiento. O sea, todas cosas que ocurren cuando hay intestino permeable. Y al aportarme bacterias buenas, yo lo que voy a tener es la posibilidad de ir curando esas perforaciones en mi intestino. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo se prepara el kefir? Se obtienen los gránulos, y con eso puedo fermentar leches vegetales, yo recomiendo hacerlo con leches vegetales, leche de avena, leche de almendras, de alpiste, de sésamo, de lo que ustedes quieran, pueden probar. Y se la deja fermentar de alrededor de 48 horas, y luego con esa leche fermentada se puede preparar un batido con frutas, ¿Sí? O tomarlo así directamente, y va regenerando la flora intestinal. ¿Sí? También hay una forma de hacerlo que es con agua, y se usa azúcar, pero si hay intestino permeable, dijimos que lo mejor es limitar el consumo de azúcar un tiempo, por lo tanto, lo ideal sería tomarlo o endulzarlo con stevia, se puede usar también. Lo último que vamos a ver es cómo deben equilibrar su plato, que eso ya lo hemos hablado en muchas de nuestros videos. Es importante que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿Sí? Tengamos un equilibrio, como dice Proverbios 4.27. La mitad de nuestro plato tiene que estar compuesto por vegetales de varios colores, pueden ser crudos, cocidos o al vapor, y ir variando, ¿No? Y la mitad del plato tiene que tener cereales integrales, tubérculos, pueden ser papa, batata, ¿Sí? Mandioca, o el tubérculo que ustedes consigan según el lugar en el que estén, y alguna proteína saludable es el otro cuartito del plato, ¿Sí? Un 25% del plato tendría que tener alguna proteína saludable, legumbres, oleaginosas, semillas, o si ustedes consumen productos de origen animal, tendría que ser un cuarto, ¿Sí? Nosotros no lo recomendamos, pero si están haciendo la transición, pueden ir reduciendo el consumo de esta forma, ¿Sí? Las frutas en este caso si hay permeabilidad intestinal sugiero suspenderla un tiempo para poder equilibrar que la flora benéfica pueda crecer y la que se alimenta de azúcares como la cándida y las bacterias patógenas empiecen a ir muriendo, ¿Sí? O decreciendo debido a que no van a tener ese alimento, ¿Sí? Y mi hígado se pueda sanar y restablecer. Entonces, cuando reintroduzco la fruta en la dieta, lo ideal es hacerlo lo más lejos de los vegetales posibles, ¿Sí? No consumirlo como un postre después del almuerzo o con los vegetales, sino puedo consumirla en el desayuno o en la cena, ¿Sí? Los suplementos saludables en el caso de intestino permeable y en el caso que no tengan este problema también estos son suplementos que son muy necesarios incorporarlos en la dieta es el omega 3 y 6 que provienen de las semillas como chía y lino y las algas clorelia que aportan aceites esenciales que son estos y son antiinflamatorios. El aceite de onagra o de borraja es también muy útil en caso de enfermedades autoinmunes el aceite de coco las algas marinas que equilibran la flora intestinal también y aportan muchísimas vitaminas y minerales la levadura de cerveza nutricional los suplementos vitamínicos en caso de que haya algún déficit recuerden que la cándida crece cuando faltan vitaminas por lo tanto hay que incorporar esas vitaminas que no solo van a hacer que la cándida empiece a disminuir sino que el hígado se pueda reconstituir el hígado necesita presencia de zinc selenio cobre de varios minerales para poder regenerarse si yo no los tengo va a ser más difícil la desintoxicación hepática entonces incorporémoslo aunque sea durante un tiempo en forma de suplementos la vitamina D también es un antiinflamatorio que se está estudiando cada vez más si hay deficiencias hay que exponerse al sol y también en el caso de que haya una deficiencia muy importante y no nos podamos exponer al sol por la época del año tomar vitamina D y jugos vegetales ¿sí? usarlos de manera variada hay distintos tipos de jugos que podemos hacer por ejemplo se puede hacer un jugo con zanahoria pepino apio y alguna hoja verde y agregarle un poco de limón ¿sí? este tipo de jugo va a ser muy beneficioso para depurar riñón hígado y también para aportarles antioxidantes y distintos tipos de vitaminas ¿sí? siempre en estos casos hablando de suplementos o de qué tipo de jugo es más indicado lo ideal es que ustedes puedan hacer una consulta para ser orientados ¿sí? y también usar elementos físicos como ser por ejemplo la hidroterapia por ejemplo una persona que sufre de anemia se va a ver muy beneficiada haciendo fricciones frías la fricción fría ayuda a tonificar los músculos en caso de obesidad también es muy útil y también ayuda a fortalecer los órganos productores de sangre ¿sí? entonces en este caso lo que estaría indicado en una anemia si la persona tiene intestino permeable y está con un cuadro de anemia hacer fricciones frías también los baños de sol son muy útiles eso por darles un ejemplo en el caso de que no tengan ninguna deficiencia quieran usar algún tipo de técnica de hidroterapia la fricción fría es muy saludable también no solo en casos de anemia sino después de hacer alguna actividad física porque mejora la respuesta al estrés ¿sí? y yo necesito mejorar mi sistema de defensas para prevenir el intestino permeable tienen también para mejorar su función intestinal las cataplasmas de arcilla ¿sí? en el vientre como ven en la imagen y si no los baños de asiento también tienen la imagen al lado que pueden realizar para ver las técnicas de estas dos este digamos terapias que les estoy recomendando pueden visitar en nuestra página la sección sistema de higiene corporal y ahí van a ver cómo se prepara una cataplasma y cómo se hace un baño de asiento ¿sí? y el uso de ciertas plantas medicinales que también van a ser beneficiosas siempre digamos hablando de los adultos en los niños siempre consulten para ver qué casos y en qué edad se puede usar alguna de estas plantas y obviamente también dependiendo del problema de salud la planta que va a ser más beneficiosa en líneas generales para mejorar la inflamación intestinal pueden usar la manzanilla o la menta peperina ¿sí? como algunas de ellas pero hay plantas que van a servir para desintoxicar mejor el hígado otras que van a ser más útiles para desintoxicar o limpiar mis riñones para mejorar la depuración a través de la piel etcétera ¿sí? entonces como esto es un tema muy general pero que abarca el funcionamiento intestinal les nombro esta ¿sí? pero cada uno de los problemas va a tener algún elemento específico planta específica que va a ser más beneficiosa bueno para finalizar este tema lo más importante es que si están padeciendo algún tipo de enfermedad lo más probable es que haya algún desequilibrio a nivel intestinal lo que antiguamente se llamaba las malas digestiones o la inflamación intestinal que va a llevar a enfermedades sistémicas ¿sí? enfermedades que quizá no se relacionaban con problemas digestivos ¿sí? pero si vamos al origen de esa enfermedad el problema está en esa permeabilidad y cada vez esto se ve a edades más tempranas entonces es importante que podamos hacer esta prevención y también saber que es algo muy sencillo poder mejorarse de estos problemas de salud ¿sí? que hay salida y que la flora intestinal cumple una función primordial ¿sí? para poder resolver estos problemas entonces ¿cuál es el consejo que hoy al comienzo yo se los nombré pero bueno acá yo les puse dos imágenes ¿sí? una dieta más bien tradicional basada en quizá comidas refinadas comida chatarra o fiambres mutidos harinas refinadas azúcares y una dieta más sencilla a base de frutas verduras cereales tubérculos legumbres de manera que a veces nos atrae más todo lo que es producido más bien por el hombre que lo que sale directamente de forma natural del cultivo de la tierra Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión en lo que a nosotros nos parece a la vista ¿sí? en lo que nos parece más atractivo sino que temamos a Jehová que digamos respetemos lo que él nos recomienda y nos apartemos del mal de lo que quizá nuestros propios ojos nos parece lo más atractivo y lo más lindo porque dice que de esta manera va a ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para los huesos en los huesos se forman las células de defensa y las células de la sangre las que van a fabricar nuestros glóbulos rojos blancos los anticuerpos los que van a evitar el estado de inflamación por lo tanto me pareció un buen texto bíblico para terminar diciéndoles que quizá a veces lo que nosotros miramos o que nos atrae porque estamos acostumbrados o porque es como comimos toda nuestra vida o porque es lo que este a nuestro gusto nos estamos acostumbrados a que sea lo que nos parezca más atractivo quizá no sea lo mejor y que si tratamos de hacer lo que nos recomienda Dios como más beneficioso y que hoy en día se está comprobando cada vez más que es así vamos a tener sanidad entonces son cosas sencillas al alcance de todos solamente tenemos que aprender cómo aplicarlas así que bueno espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en otro encuentro de estas conferencias de salud que nos vemos